Tómate esta botella conmigo En el último trajo en tus manos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche lo voy a arreglar Esta noche quemaste a de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieres Nada me han enseñado los años Siempre caen por los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos sabores ¡Sí, señor! Tómate esta botella conmigo Y en el último trajo me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me ha enseñado los años Siempre caen por los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos sabores Tómate esta botella conmigo Y en el último trajo nos pago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!